esa conexión que todos tenemos de niños con los animales es bien importante pero para algunos se vuelve una pasión y después una profesión eso es lo que pasó conmigo actualmente el público en general es mucho más consciente de las necesidades y ya hay un interés creciente de las personas por aportar a sus mascotas lo mejor en atención en medicina preventiva de pronto en cirugía y somos más conscientes definitivamente las personas en general acerca de qué requieren los otros seres vivos si físicamente algo te duele a ti desde luego que les duele a ellos les duele el abandono les duele físicamente algo que no esté atendido un problema médico que tengan que no esté atendido